No tienes que preparar biberón alguno. Prima, espera, ¿qué haces? Mira aquí, mira. Ve, son las medidas. Ella sabe. Puedes medirlo, ¿ves aquí? Por algo está, ¿no crees? De esta forma. A mucha gente no le importa. Pero si no pones la misma cantidad siempre, el pobre niño será obeso. Es muy importante. Y bajar, debo decirte que tu bebé está muy gordito. Ni siquiera lo había notado, gracias por decirme. Su niñera lo alimenta mucho. Cariño, no tienes tiempo y ya estás ocupada trabajando. No te preocupes. Prepara un poco de café y conversamos un rato. Perfecto. Yo me encargo de esto. Una alumna más y seré una profesora, ¿es una broma? Soy una mamá de casa de verdad. No te rías, hablo en serio, Gumus. Esto me preocupa mucho. Solo mírame. Esto es maravilloso. Hace mucho tiempo que no estábamos solas. Dime, prima. ¿No nos vas a contar qué pasó con Gukan? Bueno, todo sigue igual. Ya saben, es complicado. No sabemos nada. Cuéntanos. Él quería hablar conmigo. ¿Y? Nos reunimos. Y yo le dije que había alguien más en mi vida. ¿Qué? ¿Tienes a alguien más? Bueno, en realidad sí, pero no. ¿Cómo? Espera un poco. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no nos cuentas todo de una vez? ¿Bajar y este anillo? Chicas. Selin me propuso matrimonio. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? Nada ha pasado entre nosotros, pero sí ha surgido un gran cariño. Bajar, pero... ¿Y Gukan? ¿Qué va a pasar con él? Gukan... Quiere que le dé una segunda oportunidad. Ay, no sé qué hacer. Debo escoger entre dos mejores amigos. Dios mío, estoy tan impresionada que no sé qué decir. Bajar, ¿qué sientes tú? Bajar, ¿qué ha pasado?